Si yo no me amo, no puedo amar a mi prójimo. Si yo no me amo, yo no puedo amar a mi familia correctamente. Porque yo tengo que amarme. Yo tengo que apreciarme. Quiero decirle que usted es una mujer muy valiosa. Es única. Nadie es como usted. Usted tiene dones y virtudes que yo no las tengo. Porque usted ha sido creada por Dios única y tiene que apreciarse. Agradezco la oportunidad primeramente a Dios. Considero que nada es casualidad y pues Dios me tiene aquí. Y muy contenta y muy feliz por este gran evento que pues para mí y para todas las mujeres creo que ha sido de mucha bendición. ¿Qué tenemos que traer a la atmósfera de nuestra casa? Paz. ¿Qué tenemos que traer? Gozo. ¿Qué tenemos que traer? Justicia. Y esto de justicia quiero recalcar algo. La mujer de fe trae la justicia de Dios. Eso significa que llamo a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. No hubo un hombre que se acercara al maestro y no encontrara propósito. Usted se levanta y cierra las puertas. La voz del temor a sus oídos. David de pastor de ovejas a ser rey. Moisés de pastor de ovejas a pastorear una nación.